Amigos y amigas, en el día de hoy vamos a hacer una receta de mi tierra, vamos a hacer los tamales tolimenses, entonces para eso vamos a necesitar arveja, aquí tengo el pollo cocinado que lo dejé con adobo de un día para otro, ayer lo puse a adobar, acuérdense que en la parte de abajo les dejo el link del adobo que tenemos acá en el canal, entonces lo adobé y lo coloqué a cocinar, ya aquí lo tengo cocinado, lo mismo pasó con la arveja, entonces la alberja la dejé en agua de un día para otro y la puse a cocinar hoy. Entonces ya está lista, miren, acá tengo el tocino, el tocino también lo dejé en adobo y lo puse a sofreír, el cerdo. Acá tenemos los huevos cocidos, entonces ya vamos pasando, aquí amigos tengo la carne de cerdo, también la dejé en adobo de un día para otro amigos, para que coja buen sabor, entonces aquí la tengo cocinando, ya casi está, aquí tengo la papa, es papa pelada, la cortamos en tajadas y la ponemos a cocinar, no hay que dejarla mucho, por lo menos esta yo ya la voy a retirar, porque acuérdense que el tamal va cocido. Amigos, igual, aquí tengo la zanahoria, la zanahoria también ya la voy a retirar, porque ya está en su punto, entonces ahí ya tengo la zanahoria ya cocinada, prácticamente, y acá coloqué a cocinar el libre y media de arroz, amigos, lo cociné con el cocimiento, o sea, le puse a hacer el arroz con el cocimiento del pollo, recuerden que el pollo tiene, aparte del sabor del pollo, estaba adobado, entonces coloqué a cocinar el arroz con el, la agüita del pollo, entonces le agregué un magui, le agregué más un adobito del que me sobró ayer, y colocamos a cocinar el arroz. Entonces, amigos, espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes, que de verdad les guste, porque para esta fecha que se nos aproxima hacer unos tamalitos en la casa es delicioso. Entonces, amigos, vamos a esperar que el arroz no seque, y luego le vamos a agregar la alberja, y lo vamos a dejar que se acabe de estar. Entonces, la arveja, es que esa palabra arveja como que se me traba. Entonces, amigos, esperamos que el arroz seque y le agregamos la alberja. Por el momento voy a ir a listar las hojas y hacer el guiso que me hace falta para el, para el adobo, el guiso del tamal. Amigos, espero que les guste, que se suscriban, que le den manito arriba, que comenten, que comparan. Me gusta hacer estas recetas más de mi tierra. Entonces, amigos, espero que les guste. Vamos a arreglar la hoja. Ahora aquí está en su punto el arroz para agregarle la arveja. Vamos a agregarle la arveja y vamos a revolver. A revolver muy bien. Ahorita es apenas el punto para revolver la alberja. Amigos, porque así, en este, en este punto, queda toda la arveja en el... por todo el arroz. O sea, queda bien revuelto así. Pero si la esperamos que se no seque el arroz, es más complicado revolver. Mezclar esta arveja con el arroz. Entonces, miren, amigos, ya está toda la arveja revuelta con el arroz. Entonces, ahorita vamos a tapar y vamos a esperar que esté. Aquí, por otro lado, ya tengo el guiso que estoy haciendo. Tengo cebolla y pimentón. Le voy a agregar tomillo, laurel. Le voy a agregar ajos y le voy a agregar un poco de pimienta. Y también un poco de adobo del que me quedó ayer. Del que hicimos para el... para las carnes. Entonces, le vamos a agregar un poquito de adobo porque quiero que este guiso, este guiso es muy importante, que nos quede de muy buen sabor, amigos. Porque este es el que va por encima del tamal. Es el cuando usted destapa y ve esa delicia. No le agrego tomate. La verdad, no me gusta agregar a los guisos tomate porque el tomate tira a agriar la comida. Entonces, si de pronto vamos a dejar tamales para otros días, de pronto se nos pueden dañar. Entonces, por eso yo casi a los guisos no le agrego tomate, sino lo voy a utilizar inmediatamente, amigos. Entonces, eso es una clave para que de pronto no se nos vaya a agregar el guiso. Entonces, ya tengo casi todo listo. Solo falta que acabe de estar el arroz. Y ya volvemos, amigos. Les muestro la contextura del guiso y empezamos a armar los tamales. Amigos, no olviden suscribirse, darle manito arriba, comentar, compartir si les gusta y les agrada este video. Yo sé que les va a agradar mucho porque los tamales tolimenses son deliciosos, deliciosos. En Colombia tenemos mucha variedad de tamales. Entre esas está el tamal tolimense, entonces está el tamal tolimense, boyacense, hay mucha variedad de tamales. Entonces, en el momento les traje el tamal tolimense, que es muy reciente. Bueno, amigos, entonces vamos a tapar el arroz y vamos a esperar que esté en su punto para armar los tamales. Bueno, amigos, tengo acá esta agua. De hecho, le agregué un poquito de adobo, un poquito de sal y de color. Y acá tengo la harina amarilla. No importa la marca, amigos. Eso es lo de menos. Ella está tibiecita, entonces vamos agregando la harina. Vamos agregando la harina para, esta es la masa que hacemos para los tamales. Vamos agregando, vamos revolviendo. Entonces quería mostrarles que el punto de la harina es cuando está tibiecita porque si no, no se nos va a y se volver, sino se nos va a hacer grumos. Mira. Y si ustedes desean agregar más harina, más agua, pues le pueden hacer. Entonces le vamos a dejar esta harina a conservar un poquito y listo. Ya está en unos cinco minuticos y ya está nuestra masa para nuestros tamales. Amigos, eso es lo que quería enseñarles. Y miren cómo va el guiso. Miren el guiso cómo va. Ahí va nuestro guiso con nuestro adobo, con el color, con la pimienta. Ahí va nuestro arroz. O sea, estamos a punto, a punto de empezar a armar los tamales. Bueno, amigos. Entonces ahorita seguimos con el paso de la hoja. Aquí tengo mis hojas. Me salieron muy bonitas, están enteritas, muy bien. Y ya vienen suasadas. Entonces lo único que me toca es limpiarlas por ambos lados. A veces no se consiguen esas hojas. Entonces toca uno esas hojas. Entonces eso es fácil. Eso es en el jogón. La colocamos una por un lado y la otra por el otro y listo. Entonces ya tenemos acá esta parte limpia. Vamos a voltear la hoja. Entonces la limpiamos bien por ambos lados. Acuérdense que esta hoja la conseguí ya suasada. Pero si ustedes no tienen en un jogón de leña, lo pueden suasar en la estufa. O sea, no hay problema. Aquí en la ciudad se consigue la suasada. Entonces voy a doblar este pedazo y voy a cortar acá porque está apenas para un tamal. Esta hoja me salió muy buena, muy enterita. Entonces no necesito hacer tantas añadidas. Cuando la hoja no está tan buena, toca añadir. Se le quita esta venita. Con mucho cuidado no ir a dañar la hoja. Listo, amigos. Entonces acuérdense. Bueno, aquí tenemos ya nuestra hoja. Acá se me fue un pedacito. No importa porque le vamos a colocar otro pedazo. Acuérdense que es por este lado, que es el derecho, no por este lado, que es el lado contrario. Entonces por el lado derecho, aquí por donde dentro, donde va la avena, vamos a colocar el otro pedazo si es necesario. Entonces aquí ya tenemos listo para un tamal. Entonces yo lo que estoy haciendo es alistar para cuando tengamos los ingredientes. Entonces ya acá tengo una hoja para un tamal. ¿Listo? Entonces dejamos esto así y seguimos con el siguiente paso. Y ya estamos listos para armar nuestro tamal. Ya está listo el arroz, la carne, el pollo, el huevo y el tocino. Son cuatro proteínas. Tenemos también papa, la zanahoria, el guiso y la masa. Tenemos la hoja y tenemos también las pitas, amigos. Ya las tengo listas, cortadas, para apresurar el video y no hacerlo tan largo. Es muy fácil de elaborar este tamal. Entonces colocamos la hoja, acuérdense que por la parte del, donde le quitamos el, la parte de adentro de la hoja. Entonces voy a colocar acá otra hoja. Así, travesada. Y si es necesario, colocamos otra hoja. Así, amigos. Acuérdense que es así. Para que aguante más y no se nos vaya a entrar el agua. Entonces empezamos con la harina, amigos. Con la masa. Entonces agregamos acá la masa. Acuérdense que todo tiene sal. Acuérdense que tiene el sal. La masa tiene sal. El arroz. El guiso. La papa. Todo lo cocine con sal. Y les voy a encargar, amigos, que cuando ustedes... Vamos a hacerlo generoso, porque es para acá, para la casa, no es para vender. Entonces, aquí está la carne. El pollo. Huevito. El tocino. La zanahoria. Y la papa. Acuérdense, amigos, que con las manos bien limpias, ¿no? Porque todo... Con las manos bien limpiecitas, estamos elaborando nuestra comida. Que es para nosotros. Y así es para vender mucho más. Entonces, amigos, aquí cogemos las hojas. Vamos apretando. Miren, aquí le damos la forma al tamal. Esta es la forma del tamal. Entonces, giramos la pita y amarramos muy fuerte, amigos. Súper fuerte. Para que no se vaya a filtrar el agua y nos queden aguados el tamal. Les quería recomendar una cosa muy importante, amigos. Que es agregar sal a la agua donde vamos a cocinar el tamal. Si nosotros no agregamos la sal, el año pasado me pasó, les voy a comentar. No importó que yo le haya echado sal y adobo a todos los ingredientes. Porque se me olvidó agregar la sal al agua donde lo iba a cocinar. Entonces, amigos, el agua se llevó todo el trabajo que hice para que quedaran deliciosos mis tamales. Entonces, me quedaron insípidos. Se me llevó el agua todo el sabor y el esmero y el trabajo que había hecho. No valió que le echara sal después porque ya se la había comido la agua. Entonces, les encargo agregar la sal. Si ustedes no echan la sal, se pierde todo el esfuerzo y el agua se lleva todo, todo el sabor del tamal, amigos. Entonces, era una recomendación que quería hacerles para que no les pasara. Porque a mí ya me pasó. Entonces, acá le agregamos. Entonces, amigos, tampoco les eché tomate. Porque es que el tomate entiende como a encuertar las comidas. Entonces, si ustedes van a guardar el tamal para otros días, no lo van a consumir inmediatamente o... Entonces, se les puede enfurtar. Entonces, no queremos eso, amigos. Mira. Escogemos la pita. Le damos dos vueltas. Bien apretadito. Y amarramos, amigos. Es muy fácil de elaborar, pero lleva harto, harto trabajo. No crean que es súper sencillo. No, no es de trabajo, pero es delicioso hacer sus tamales, poderlos consumir en la casa, saciadamente, limpios, higiénicamente. Ahí van quedando nuestros tamales, amigos. Entonces, amigos, espero que les haya gustado el video. Que se suscriban, que les den manito arriba, que comenten, que compartan. Ahí voy con mis tamalitos. Ya llevo tres tamalitos. La idea es hacer 30 tamales. Vamos a ver cuántos me salen de estos ingredientes. Y en la parte de abajo, no olvides, les dejo el link del adobo que utilicé para el sazón de los tamales. Les dejo las cantidades exactas y la cantidad de tamales que me han salido. Entonces, vamos a seguir lavando los tamales. Y ahorita les enseño el resultado final. Entonces, unos tamales que ya tengo listos. Le colocamos estos. Esto es como la avena de la hoja. La coloqué aquí en el fondo para que no se nos vayan a quemar los tamales. Y también le coloqué una tapa, que así me enseñó mi mamá, que le coloco una tapa. Solo tengo esta olla de este tamaño, no tengo más grande. Entonces, me toca ir cocinando. Entonces, voy colocando los tamales. En otra olla estoy calentando el agua. Acuérdense de agregarle la sal al agua, ¿no? Para que no se enchar, que no se llenen de agua. Le quitamos acá el pedazo de moño que les sobraba para que no nos queden tan bultosos. Y vamos colocando nuestros tamales para que más o menos se cocinen a vapor. Estábamos pendientes y le estamos agregando agua caliente. Estamos agregando agua caliente para que no se nos vaya a quemar los tamales. Entonces, aquí ya tengo listo, ya tengo listo el agua. Y la vamos a agregar ahí y la vamos a colocar aproximadamente de dos a tres horas. Cuando el agua ya esté con el olor como amarillita y eso, y ya el olor a tamal, entonces ya están los tamales. Después de las dos horas, depende la temperatura que ustedes tengan en la estufa, ¿no? O si lo hacen en leña, pues mucho mejor. Pero pues cada vez mi estufa es con temperatura baja, entonces me toca colocarlos con harto tiempo. Entonces de dos a tres horas. Entonces eso depende de la estufa, amigos. Este es el resultado final de nuestro tamal. Lo dejé aproximadamente dos horas y media. Entonces el tamal nos ha quedado muy bueno de sabor, muy delicioso, con todos sus ingredientes. Amigos, espero que les haya gustado este video. Que les dé manito arriba, que comenten, que compartan. Nos vemos en un próximo tutorial. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Chao, chao, amigos. Chao, chao. Chao, chao.